Hola, bienvenido de nuevo a esta serie de videos de preparación de cara a la quinta semana de la facilitación integral, que es un modelo que tiene ciertas características principales, tres, que lo hacen único en su tipo. Una de ellas, y de las que te voy a hablar en este video, y quizás es la más especial de todas, hace referencia al conjunto de habilidades, al conjunto de herramientas que le permiten al facilitador fomentar, cultivar su propio desarrollo integral en todas las áreas de su vida. O dicho de otro modo, la facilitación integral le entrega a cualquier facilitador herramientas muy concretas para autofacilitar su propia evolución. Y creo que esto es fundamental a la hora de pensar en profesionales de nuestra rama, la facilitación, entregados al servicio de los otros. Ningún cambio exterior es posible si no hay un cambio interior. Y la calidad de una intervención depende de la cualidad interior del que hace la intervención. Y creo que esto es el momento de reconocerlo ya en este video, que es el quinto de esta serie de seis, porque quiero felicitarte por tu compromiso con estos videos de preparación. Te aseguro que van a garantizar que aproveches con una mayor oportunidad el contenido de cada uno de los cuatro talleres en nuestra quinta semana de la facilitación integral. Es un evento en el que vas a poder acercarte al único modelo de facilitación que te permite realmente incorporar lo mejor de todas las herramientas, abordajes y metodologías existentes. Y esto te puede ayudar a mejorar de manera substancial tu forma de impulsar cualquier idea, proyecto o proceso colectivo en el que tú estés trabajando. Así que muchas gracias por estar tan comprometido con esto. Ahora sí, vamos al tema que nos ocupa en este video. La autofacilitación del autoconocimiento como camino del personaje al ser facilitador. Recuerda que en el anterior vimos cómo los cuadrantes se aplican a cualquier realidad, a cualquier disciplina, en cualquier momento. Y hay una dimensión fundamental de estos cuadrantes que es lo que estás viendo en pantalla, la dimensión individual interior. Ese es el campo del autoconocimiento. La dimensión interna del facilitador como un factor fundamental de procesos transformadores. Pero acá se encuentra mucha información. De hecho, creo que el autoconocimiento debe ser uno de los los temas más abordados en la actualidad. Pero aquí quiero hacer una principal diferencia entre la autoayuda, que es lo que normalmente escuchamos, y la autofacilitación integral. La autofacilitación integral busca, sobre todo, empoderar a las personas a través de procesos de toma de conciencia, para que así ellas comprendan sus propios procesos internos, sus pensamientos, sus emociones y comportamientos. Y la autofacilitación es un enfoque que busca dotarte de herramientas para que logres una mayor conciencia de ti mismo y a través de la autoreflexión de tu posición en el mundo. Y sobre todo incide en la evolución de la conciencia. La autoayuda, tal y como se la viene enfocando, se centra en proporcionarte estrategias para que tú las uses para resolver problemas específicos o mejorar ciertos aspectos concretos de tu vida. Entonces hay una gran diferencia entre la autofacilitación y la autoayuda. De lo que te voy a hablar es cómo la facilitación integral te propone herramientas claras para que tú autofacilites tu propio desarrollo personal como facilitador. Pero, ¿qué es el autoconocimiento? Es decir, ¿hacia dónde apunta esta idea del autoconocimiento? Normalmente se cree que el autoconocimiento es solamente un proceso en el cual una persona llega a entenderse a sí misma en todos sus niveles, incluyendo sus pensamientos, valores y comportamientos. Este proceso, decimos, que no sólo se centra en reconocer estos aspectos internos, sino también en entender cómo esto interactúa con el entorno externo. Así, el autoconocimiento nos permite una mayor claridad sobre lo que realmente nos motiva, nos preocupa o nos interesa. Este tema del autoconocimiento es reconocido desde numerosos años, siglos atrás, como un tema fundamental. Esta era la inscripción que estaba en la puerta al dios Apolo en la de Delfos y decía, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. O dentro de la corriente católica cristiana había una afirmación que decía, ¿cómo puedes acercarte a Dios cuando estás tan lejos de ti mismo? Y todas las tradiciones espirituales y todas las tradiciones filosóficas siempre hacen énfasis en este tema del autoconocimiento, como piedra fundamental. Y la facilitación integral no es una excepción. Recuerda, la calidad de una intervención depende de la cualidad interna del que hace la intervención. Todos lo sabemos, pero ¿cómo es que necesitamos todo este aliento, todas estas advertencias tan diligentes, tan fatalistas a veces? ¿Por qué necesitamos esas promesas de inmensas recompensas para persuadirnos del hecho de que echar una mirada realmente íntima a nosotros mismos nos proporciona muchísimos más beneficios que dificultades? ¿Por qué no todas las personas inteligentes y serias hacen que su principal asunto en la vida sea descubrir qué son realmente? Incluidos los facilitadores. Si es que la promesa del autoconocimiento es tan grande, ¿por qué esto no es natural? Y aquí quiero hacerte una propuesta un poco extraña. ¿Qué te parece si el autoconocimiento no sólo apunta a describir quién eres, a conocerte tal y como eres, sino que el autoconocimiento apunta a la pregunta ¿qué somos realmente? Es decir, una hipótesis que nos invita a experimentar que no somos lo que creemos. Creo que este es un acercamiento al autoconocimiento bastante desafiante porque propone descubrir que no eres lo que crees que eres. Este es un buen punto de partida para hablar de las herramientas de autofacilitación. Pero antes, ¿por qué debería un facilitador interesarse en mirar quién o qué soy? Y te lo voy a contar a partir de mi propia experiencia. ¿Por qué razón yo, Raúl, como facilitador, he tomado el autoconocimiento como un eje principal de mi propia vida? Primera razón, para mí, invito a que tú hagas tu propia exploración. Yo, y esta es mi primera constatación, yo he acontecido, yo he ocurrido, no necesitaba haber ocurrido. Podría, de hecho, haber perdido el autobús de la existencia. Seguramente recuerdas todos esos espermatozoides apresurándose hacia el óvulo. No quiero entrar a detalles biológicos, pero si soy yo es gracias a lo que ocurrió en ese momento. Eso fue, para empezar, una gran oportunidad entre miles de millones de oportunidades. Es decir, personalmente creo que el camino del autoconocimiento es tan relevante para mí porque quiero saber quién es el que está vivo. Porque me doy cuenta que yo he acontecido y debe haber alguna razón. No quiero dejar este plano sin responder quién ha vivido esta vida que ahora yo estoy transcurriendo. Ese es mi primer impulso para el autoconocimiento. Mi segundo impulso, ¿sabes? Una proposición muy extraordinaria, increíble, ha sido anunciada a lo largo de muchos siglos por gentes muy maravillosas y magníficas, que de alguna manera han modelado la conciencia de nuestra humanidad. Y la proposición es bastante desafiante. Todas ellas coinciden en que en este momento, viendo este video y sentado acá, haciéndolo, en este momento, hay algo de un esplendor y de una grandeza que no se puede expresar. A saber, nada menos que la fuente y el origen del mundo entero. Es decir, que el proceso de autoconocimiento me ofrece una proposición muy extraordinaria. Que cuando me observo a mí mismo, voy a encontrar nada más ni nada menos que la fuente y el origen del mundo. Y eso es, en mi opinión, muy espectacular. Y por esa razón el autoconocimiento es una pieza fundamental para mí y creo que para los facilitadores. La tercera es que quien soy, quien soy yo, es quizás la realidad más evidente y accesible en el mundo. Y eso es muy práctico. Si vendrían dos personas y una me dice que el autoconocimiento es difícil de ver y que tengo que pagar mucho precio, y la otra me dice que la cosa es más fácil y más simple, personalmente yo me voy con la segunda. El autoconocimiento es lo más fácil que se puede hacer, porque lo que tú eres es muy evidente. Entonces es una propuesta bastante práctica. Y tercero, es que la ciencia está basada en ver lo que vemos en lugar de lo que se nos ha dicho que veamos. Y está basada en la humildad ante la evidencia. Y realmente yo quiero comprobarlo esto de manera científica. Es decir, no quiero buscar quién soy en un libro, sino quiero hacer experimentos y mirar para verlo por mí mismo. Estas son las tres cosas que detonan en mí, como facilitador, este impulso por entender el autoconocimiento como una herramienta fundamental para el desarrollo de un facilitador. Y por esto, la facilitación integral, tomando, como ya lo sabes, múltiples disciplinas, y en este caso la teoría integral, y especialmente las prácticas de indagación compasiva de Gabor Maté y las ideas que están presentes, escritas en los diferentes libros de Stephen Hayes, toma todo eso para construir y reconstruir esta serie de herramientas para proponer un sistema de entendimiento, para poder desarrollar autoconocimiento del facilitador. En una serie de prácticas básicas, primera práctica, primera idea básica del autoconocimiento, para poder observarte tienes que usar tres ojos, el ojo del cuerpo, las sensaciones, el ojo de la mente, los conceptos, y el ojo del espíritu para captar tu dimensión trascendente. Eso es lo primero, entrenar y verte desde estos tres ojos. En el segundo día de la semana de la facilitación integral, vas a poder acercarte más a la definición de lo que cada uno de estos ojos puede ver. Y, en el laboratorio 5 del diplomado, de hecho empezamos a hacer una serie de prácticas para experimentar, porque esto es fundamental, un facilitador experimenta los conceptos, a través de un método que se llama las experiencias de conciencia. En el diplomado tenemos varias sesiones para poder ver cómo funciona esto en la vida real. ¿Pero qué significa en términos más concretos? Y aquí nuevamente quiero agradecer a otros investigadores antes que yo, que desarrollaron estos conceptos de una manera maravillosa, y en este caso agradecerle a Stephen Hayes y también a Raquel Torrent, quienes han sido los ideólogos prácticos de todo esto. Las herramientas de realidad para poder habitarte, para poder autoconocerte, son estas seis. Habitar la experiencia, expresar los valores del ser, acción resonante, efectividad en el pensar, transparencia en el observar y aceptación radical. Estas seis son las herramientas de autofacilitación del desarrollo personal para un facilitador integral. Veamos un poquito cada una de ellas, de una manera a vuelo de pájaro, porque en la quinta semana de la facilitación, como ya lo sabes, vamos a profundizar un poco más. ¿Qué significa habitar la experiencia? Es una práctica de inmersión total en el momento presente, observando y experimentando los eventos tal y como son. Se basa en la capacidad de permanecer conscientemente presentes. ¿Por qué es importante esto? Porque actúa como un antídoto contra la distracción crónica y la desconexión emocional que caracteriza a muchas de las sociedades modernas. Esto es habitar la experiencia. Expresar los valores del ser es la segunda disciplina. ¿Qué significa esto? Es una práctica de reconocimiento y manifestación de los valores personales. Si en la primera aprendemos a estar presentes, en esta segunda aprendemos a expresar los valores de lo que verdaderamente somos. Esta herramienta se centra en identificar y vivir de acuerdo con aquellos principios que son esenciales para la integridad y la autenticidad del individuo. La tercera herramienta es la acción resonante. La acción resonante no es nada más que una acción consciente, de alineación entre la intención, el pensamiento, la acción, y aquí viene un elemento clave, el impacto de esto en nuestro sistema. Eso significa acción resonante, ser consciente del impacto que causamos a través de lo que hacemos. ¿Por qué es importante esta disciplina para un facilitador? Porque actúa como una especie de antídoto contra la alineación y la fragmentación personal. La acción resonante es una acción de coherencia y es una herramienta de búsqueda de coherencia. La cuarta disciplina se llama efectividad en el pensar y esta es una práctica enfocada en el desarrollo y la aplicación de habilidades de pensamiento, que son directas, lúcidas y pragmáticas. El hecho de que tengas cerebro no garantiza de que pensas bien. De hecho, hemos adquirido muchos hábitos de pensamiento que suelen ser el origen de las dificultades. Efectividad en el pensar significa aprender a utilizar la maravillosa herramienta que es nuestro cerebro y su capacidad de construir procesos de pensamiento para hacerlo coherente y efectivo. Esto es una herramienta principal para un facilitador. Transparencia en el observar es la cuarta disciplina y esto tiene que ver con el hecho de estar plenamente consciente y no con los ojos del evaluador todo el tiempo. Implica mirar pensamientos, emociones, situaciones, comportamientos, tal y como son, sin interferencia de prejuicios o expectativas personales. Esta es una herramienta clave para poder dinamizar procesos grupales porque te centra en los atributos primarios que son donde puede ocurrir la transformación y no únicamente en los atributos secundarios que es donde normalmente ocurren la mayoría de los problemas. Y por último, la última herramienta se llama aceptación radical y esto tiene que ver con aceptar completamente la realidad del momento presente tal como es, sin intentar cambiarla y negarla. Esto, sin duda, te dota de muchísima, de muchísima energía. Estas son las seis disciplinas del cubo que son el método de autofacilitación del desarrollo personal pensado específicamente para facilitadores integrales. Y cada una de estas herramientas tiene prácticas muy concretas como, por ejemplo, habitar la experiencia, tiene cuatro prácticas como el giro de atención, la práctica sin cabeza, la práctica de los cuadrantes y la práctica de la trenza. Y así sucesivamente, todas las herramientas de realidad tienen prácticas de realidad. Entonces, si ves, la facilitación integral no es solamente un conjunto de herramientas para poder lograr mayor impacto en los procesos colectivos. La facilitación integral tiene un sistema propio para que pienses el desarrollo personal de ti como facilitador y como un factor de éxito fundamental de la calidad de un proceso colectivo. Eso es la autofacilitación. Eso es ir del personaje al ser. Y de eso trata la quinta semana de la facilitación integral, donde nos vamos a reunir muchísimos facilitadores para interactuar, para trabajar juntos, para pensar juntos y construir comunidad. Este es el quinto video de seis de la serie de eventos de preparación a la semana de la facilitación integral. Debo recordarte, de cualquier forma, que no te olvides las tres misiones para estar completamente informado de lo que estamos haciendo. Primero, únete a nuestro grupo de WhatsApp. Segundo, descarga el cuaderno de trabajo que te va a permitir a ti estar al tanto y aprovechar de mejor forma todos los contenidos de la semana de la facilitación. Y luego, agregar este evento a tu calendario para que no te pierdas ni un solo día, porque te aseguro que será una experiencia de transformación muy potente. Y por último, nos vemos en el último video de estos seis videos de la serie de preparación. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Te mando un abrazo y nos vemos. Chao.